Hoy vamos a conversar sobre las actividades físicas y deportivas y su impacto en la salud mental. Las actividades deportivas no solo tienen impacto positivo en las manifestaciones físicas de quienes las practican, sino también en la salud mental. Beneficios como la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión están comprobados en investigaciones. El deporte es una forma divertida de aprender, competir y respetar las reglas. Contribuye a mejorar la autoestima de quienes lo practican, así como también la capacidad de controlar las reacciones emocionales que no aportan beneficios. Conocer amigos, relacionarse con grupos sociales cada vez más amplios y el fortalecimiento del sentido de logros son otros aportes de estas actividades. El compromiso con la excelencia, ser cada vez mejores sobre la base de aprender de los errores, son otras de las ganancias posibles. Las actividades físicas y el deporte no compiten con los estudios como erróneamente piensan muchos padres y madres, sino que contribuyen con los mismos siempre y cuando asesoremos a nuestros hijos sobre cómo organizar su tiempo para cumplir con eficiencia y calidad. Una recomendación práctica es la de exponerlos desde edad temprana, aunque sea como espectadores de algunas competencias o actividades físicas, de tal forma que las vayan internalizando. Es importante que las primeras experiencias sean placenteras y libres de dolor o sufrimiento. Los padres debemos entender que la participación de los hijos en estas actividades no es para enaltecer sus egos de adultos, sino más bien una saludable inversión en favor del desarrollo de sus hijos. En las actividades físicas y el deporte, el solo hecho de participar es una forma de ganar. Las demás victorias se lograrán con el paso del tiempo. El deporte es un aliado de la salud mental.